Tenemos unos minutos. Nada, estoy empezando con el saco. Eso va a ir adentro, como que lo quiero hacer forrado. Pero bueno, nada, estoy mandándome un saco. Es toda una aventura. Estoy acá cortando la camisa que le voy a hacer al cowboy. Que va a ser una camisa muy, muy, muy original. Porque le voy a meter mucho color. Así que me parece que va a quedar buena. Vengo muy bien. La idea me parece que no puede estar más clara. Y a mí me encanta la propuesta de llevarlo a otro lado distinto. Al menos yo nunca lo vi, no sé. Creo que va. Siempre es una presión extra estar de capitana. No me gusta porque yo tengo un carácter muy fuerte. Y a veces tengo miedo que cuando me perjudico sola no pasa nada. Pero como que me hago cargo. Después llevo a mi casa y digo, uy, debería no haberme enojado. Me lo dice todo el mundo. Pero acá comprometer a mis compañeros con mi temperamento es como, uff. Mirá. ¿Te gusta como que va quedando? Sí. Pero ahora tenemos que coserlo. Claro. Y dejarle la capacidad para que pase la cabeza. ¿Le querés pasar máquina? Sí. Y ahora sí se terminaron las ayudas de los asistentes. Se van a retirar. Muchas gracias. Ahora sí lo tienen que dar todo, pero ustedes solos. Vamos. Dale por todo el borde. De lo uso de este lado.